Buenas tardes, una vez más San Juan Suá, la fogata de San Juan, nos congrega aquí, a todos, a ustedes vecinos, a nosotros el Centro Vasco. Celebración que en 2019 fue declarada de interés municipal, tanto en Viedma como en Carmen de Patagones. Esto representa un hermoso reconocimiento a la tarea de más de 25 años de nuestro Centro Vasco, de divulgación de la cultura y preservación de la euskera, la lengua vasca, tanto en la comarca como en la Patagonia Norte. Como todos los años, es posible realizar esta conmemoración gracias al apoyo del Área de Seguridad, el Gile de la Municipalidad de Viedma y el acompañamiento del cuartel de bomberos local. En el mismo sentido, nuestro más profundo agradecimiento a los vecinos, a las familias, amigos y a los ciudadanos que están siempre con nosotros. Nos conmueve mencionar que en esta fiesta participan todas las áreas de la Casa Vasca, con la conducción de sus directores y referentes. Los vamos a ir nombrando. Así que levanten el número para que los vecinos y vecinas de la comarca los conozcan. Invitamos a los grupos. Adiós. Corotas de AbStudặi. Canta siempre. ¡Aplausos! Desarrollos de Lagún Onig. Acá los chicos. Síganos. ¡Mir fáil! estudiantes de izquierda, nuestra lengua vasca brito de Chica y Baritza gastronomía, tiene una voluntad de Ponsor Andrés Cordero y Sindrán de una cantina que no sabe lo que es área de cultura bien, y por supuesto las personas más importantes de la casa vasca los unic niños y niñas y preadolescentes que son junto a sus familias sustento y esperanza a nuestra tarea además hoy nos acompañan nuestros amigos de ADN Calderón quienes aportarán su arte y compromiso para honrar a nuestra bandera la que recordamos cada 20 de julio que nos acompañan que nos acompañan a nuestra bandera a nuestra bandera a nuestra bandera En el día de hoy nos convoca por novena vez un momento mágico, la Fogata de San Juan, San Juan Suá, uno de los festejos más importantes de Ushkadería, el pueblo vasco, y de Averri Echea, nuestra casa vasca, pero también una celebración compartida con otros pueblos y culturas. La Fogata de San Juan es heredera de las antiguas fiestas con las que se recibía el solsticio, una celebración de origen rural que sucede en vísperas del 24 de junio, la noche más corta del año en el hemisferio norte y más larga en el hemisferio sur. Es una noche mágica cargada de costumbres ancestrales como el aquelarre, cuyo rito principal es encender la hoguera para dar más fuerza al sol y así purificar a todos. La expresión aquelarre o reunión de mujeres también se cree que pudo significar carne quemada. En euskera, oquela, es carne y erre quemar. En relación a la quema de un grupo de supuestas brujas en el pueblo de Sugarramurdi, en Navarra, realizado por la Inquisición en el año 1610. Según se dice, las ejecuciones se sustentaron en testimonios basados en supersticiones y envidias de la gente del lugar. Invitamos al público presente a escribir en un papel todo aquello que se quiera soltar y dejar atrás. Para eso hemos colocado una mesa con lapiceras y papeles. Así los ponen en el lugar de la hoguera. Aquí, si quieren ir acercando, los invitamos. Pueden ir acercándose. Pueden ir acercándose. Y que el fuego no sirve. Pueden ir acercándose. Al la pecos agarraren, agarraren puntan. Puntaren puntan. Soria zegoen kantarin. Chirurirurin, Chirurirurin, Noz kaditu o Likewise educan tue derrobin. Chirurirurin, Chirurirulá, no cadí tu bote dukantúe de Rolín Andate con salarraren, salarraren puncan, puncan, puncan Llori a cebo en cantadín Chirurirulí, chirurirulá, no cadí tu bote dukantúe de Rolín Chirurirulí, chirurirulá, no cadí tu bote dukantúe de Rolín Mientras completan sus deseos para luego quemarlos en la jugada Aprovechamos para contarles que terminado el aquelarre, los cantos y bailes Se abrirá en la sede una barra, cantina, con que nosotros llamamos un choco Y los invitamos a comer nuestras comidas típicas y bebidas para disfrutar con música Ya estamos muy cerca del aquelarre Bueno Mapuchito Noticias desde el Centro Vasco con esta jornada especial Con buena concurrencia de la comunidad como vemos Seguimos mostrándote todas y cada una de las cosas que aquí están aconteciendo Sonido de riqueza Leche a mí, me escaman canzarri Leche a mí, me escaman canzarri Leche a mí, me escaman canzarri Leche a mi, me escaman canzarri Una vez que van escribiendo lo que quieren tener en la duera, lo van poniendo justamente ahí donde tienen la duera con los dedos. ¡Gracias! 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 ¡Está! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Un solo día en el año sale una hermosa estrella Un solo día en el año y agua en la mañana de San Juan Damos paso a la persona más importante de la familia La Echecoandre, de casa Que bendecina el fuego en la enbuena pasca Quisar, de paz, a que la accederá Urtea, Aigún Urtea Yeta Ura, Yankuá, Urtea Yordián, de Salaburrá, Erre Para acompañar a la bendición de Echecoandre ¡Gracias! 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 Vamos a ayudar a todos los que están del lado izquierdo A que la acompañen gritando ¡ERRE! ¡ERRE! Y a la gente de la derecha Vamos a gritar ¡Gracias! 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 ¡ERRE! 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 R.E.B. quiere decir quemar, en relación a la quema de brujas y ladrones. En cambio, Borre, significa guardar, en la evolución o guardar el trigo y el maíz. Sorgilac, Sorgilac, S.A.L.A.P.R.R.R.R.R.R.R.G. Artoás, Borre, 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 Borre. saludamos con un fuerte aplauso a nuestro y ahora el coro Abed Subeti canta siempre bajo la dirección de Magic Eilam anunciará la llegada de San Juan texto y melodía popular sobre la noche de San Juan que dice así ha llegado San Juan se ha perdido el miedo a las brujas si, se ha perdido que se pierda y que no vuelva nunca más que no vuelva nunca más Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡El Cora Ben Subati! ¡Canta siempre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les recordamos que luego de las presentaciones, el Choco, que se abrirá en la sede, será para invitarlos a probar comida típica y bebidas. Eso va a ser una vez que terminemos todo el acto. A través de esta ventanita podrán acercarse a adquirir la comida. Muchas gracias. Bien. Y a continuación... Vamos a presentar los bailes, así que el grupo de baile se va a ir preparando. Desde hace años se construyó en nuestra planchea un espacio para que los niños y niñas tomen sus primeros contactos con la lengua y la cultura basca. Nuestros humeac del taller de euskera y cultura bailan frente a la fogata de San Juan. Chulalavalli. 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 Nos amải. Es el medio. No, 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 no! Ya fue pasado solo, no! No! ¡Ay! ¡Las palmas! A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. Presentan un baile en pareja. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas. A ellos con el acompañamiento de ustedes, las palmas.